Música El miércoles 14 de septiembre en la sala del Consejo Superior de nuestra Universidad se desarrolló una conferencia de la socióloga María del Carmen Feijó sobre la justicia educativa y los programas sociales. Este ciclo de charlas denominado Educación y Justicia Social se enmarca dentro del programa de Educación Inclusiva y Pedagogía Universitaria. Yo creo que está a la vista el resultado del impacto positivo que han tenido los programas sociales de transferencia de ingresos a los chicos de hasta 18 años y después a los del Progresar. Pero me parece que es lo que voy a plantear hoy que estos programas deberían ser perfeccionados en su componente educativo porque en alguna medida no han tenido una repercusión, no han tenido, digamos, una contraparte educativa fuerte. Entonces, los chicos vuelven a la escuela, una escuela que abandonaron o una escuela a la que no iban y vuelven a la misma escuela que los expulsó. Yo considero y lo voy a plantear hoy a partir de mis estudios que sería deseable perfeccionar este componente educativo, que las escuelas se hicieran cargo del éxito escolar de los chicos que reciben en el marco de estos programas. Por las investigaciones que yo realicé en el marco de la Universidad Pedagógica, el sistema educativo fue poco reactivo a la presencia de estos nuevos estudiantes o viejos estudiantes que volvieron en las escuelas. Y lo que sucede en la escuela es que, como sucede muchas veces en nuestro sistema educativo, una proporción importante de los actores apoya, otra proporción no apoya, pero no hay conductas activas. Esta conferencia fue organizada por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, y el Instituto de Ciencias Sociales y Administración de nuestra universidad.